Adiós muñeco, muñeco, ayúdalo. Tengo mala noticia, ha dado veneno a mi muñequito. Así ha estado ya, este pobre animalito. Pena me da, él sabía acompañar a donde también. A coger guirbita, adelantado, atrás, sabía acompañar donde quiera. Yo sabía mover, sabía ir a la tienda, a algún lado también. Y ahora no tengo compañero. Muñequito, sabía acompañar todos lados. Y ahora no tengo para que acompañe. Si hay perrito, pero ellos no sabían de ningún lado. Solo muñeco no nos acompañaba. A donde quiera vayamos, sabía acompañar. Y ahora no tengo muñeco. Si, cuidado, bobo. Pobre mañeco. Pobre pechito, quiero. Ahora tú cantas. Ya he hecho guiquito. Yo mismo le hago así. Me llevas. ¿Quién le daría veneno? No se sabe. No. No. Con este muñeco sabía acompañar a donde quiera. Y ahora no tengo compañero. Desde chiquito, desde bohito, sabía estar conmigo. Sabía decirle a mi hijo, Bairito. Dele a ese perrito, porque él sabía de ser abuelita, nieto y él sabía de ser. Por eso decimos nieto. Ay, me quería bastante. Solamente él no más. Y ahora no hay. Adiós. Adiós, muñeco. Muy muñeco. Aquí queda el animalito. Con este chapito voy a tapar carita. Pobrecito. Sin motivo. Pero la gente quinta no le daría veneno. Adiós, muñeco. Muy muñeco. Muy muñeco. Muy muñeco. No, 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 no. 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 Ya estábamos un muñeco. Me voy en un cuartito sentada. No quiero hacer nada, nada. Me voy en un cuartito. Me voy en un cuartito. Me voy en un cuartito. Gracias por ver el video